El olor, la coca ¡Odi! ¡Comidita! Ahí viene mi miadito con la cámara ¡Odi, decile! Toma, toma Toma, toma Toma papi ¿Ya sospechas? Toma, toma ¡Odi! Toma, velo para acá que se vea también la carnecita esa, mirete Toma, Odi Cariño, ven Hermosura Toma Toma, mi amor Toma Toma, chiqui, chiqui, chiqui Toma o tirale un pedazo Toma Quiero que lo vea Toma, Toma Toma ¿Qué les muestro la cámara pú cuando venía? ¡Odi! Toma 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 ¿Toma? 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 ¡Nada! No, la otra está fabulosa ¿Toma?